Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Soy Marta de Twinkle, vamos a empezar el directo con Vanessa Fernández de Nutricoles en un momentín. Hola, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos, Vanessa, hoy tenemos a Vanessa Fernández de Nutricoles. Hola. Hola Vanessa, qué bien verte, ¿cómo estás? Guapísima. Bien, bien. Qué guay, qué bien. Oye Vanessa. Con muchas ganas. Sí, con muchas ganas sobre todo, sí, porque además después de la colaboración que hemos empezado a tener, pues agradezco un montón de poder hacer un directo contigo. Con toda la experiencia que tienes, con todo el bagaje que tienes. Claro, yo la verdad que, claro, hay que decir que Nutricoles lo formamos tres nutricionistas. Sí. Yo en particular terminé la carrera de nutrición en el 2008. Sí que a lo largo de todo el trayecto, pues he tenido trabajillos en cuestión de, quizás más sea adelgazamiento cuando empiezas, porque en aquel momento pues era lo que había. Ay, perdón. Y luego ya sí, ya con Nutricoles estamos desde el 2018 más enfocados a nutrición infantil. Está súper bien, porque además es algo muy necesario poder llevar una alimentación saludable tanto a las aulas como a las familias. Y poder dar esa educación correcta, bueno, de alimentarnos correctamente, de hecho. Claro, sí, al final cuando comencé o cuando comenzamos mis compañeras y tratábamos con adultos, pues veías lo mismo, que muchos de los problemas de alimentación venían de la infancia. Entonces, realmente, si queremos tener en un futuro adultos sanos, tenemos que empezar ya en la infancia con las familias y en el entorno educativo también es parte de ello, porque al final también pasan muchas horas en el colegio o en los centros. Claro, claro. Y entonces, cuéntame un poco, ¿qué es Nutricoles y quién está detrás? Con poco ya he estado como un aperitivo, pero me gustaría que nos lo contases, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que están que no... Sí, bueno, es época de tos, ¿no? Sí, me he metido ahí un licipaina de estas ahí para que más o menos no me diese, pero... Pues Nutricoles actualmente, lo que es ahora, somos una empresa de tres nutricionistas. Digo, actualmente, porque en su tiempo comenzamos como un grupito de chicas que se unían para compartir trabajo y nuestro objetivo era, digamos, el realizar charlas, tanto a colegios como con niños y familias. Lo que pasa que, bueno, derivó, creció y ahora ya sí que somos una empresa de tres nutricionistas. Yo soy una de las madrileñas, está mi compañera Bea, que también es otra de las nutricionistas madrileñas, y luego está Natalia, que es más la cara visible de Nutricoles, que sale más en redes. Sí, la vemos en directos, la vemos en directos. Sí, ella está en Lugo, en Galicia. Entonces, el objetivo de Nutricoles realmente es llevar la educación alimentaria tanto a familias como a lo que son más los niños y los centros, porque al final lo que nos damos cuenta muchas veces es que realmente nos basamos muchas veces en el menú del colegio, pero realmente no es solo el menú y darles de comer, sino es también formar a las familias de por qué ese menú y a los docentes y demás también a la hora de complementar. Y que, como muchas veces nosotras decimos, es que realmente los docentes son docentes. No tenéis por qué a lo mejor estar actualizados en temas de nutrición, que para eso ya estamos quizás nosotras que estamos ahí al último estudio que ha salido y demás. Entonces, digamos, llevar esa parte alimentaria a todo lo que es el entorno del niño. ¿Y cómo lo hacéis, Vanessa? ¿Cómo podéis llegar a las escuelas o a las familias? ¿Cómo lo podéis llevar a la aula, al niño? Claro, ahí es algo complicado. Sí que es verdad que lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces, o sea, tiene que ir todo unido. Nosotros nos dedicamos a hacer menús, a colegios y, bueno, hemos hecho también campamentos y todo lo que es relacionado al niño. Pero también ofrecemos charlas tanto para padres a nivel de centros privados como también de colegios y más a nivel público y a escuelas como tal, tanto a personal de cocina como personal docente. Sí, porque al final es, o sea, esa alimentación del niño en cocina lo tienen que entender, el por qué esos cambios, qué cosas hay que tener en cuenta a nivel de alergias y demás, toda la parte de seguridad alimentaria. El padre tiene que entender por qué esos cambios en el menú de su hijo, que también nos hemos encontrado ahí con cosillas. Sí, debe costar porque, mira, yo misma el menú cuando ha cambiado, porque ha debido de cambiar, en el momento que hay algún día especial, que decimos los padres, te das cuenta porque te explican el por qué y además, bueno, que te ponen todas a nivel nutricional, que es lo que lleva cada alimento que van a comer y todo. Pero de todos modos, a nivel de familias, a veces cuesta este cambio. Claro, es lo que te decía al principio, esos adultos que son padres y que están revisando el menú que ha cambiado de su hijo, también muchas veces acuden a un nutricionista para aprender ellos a comer. Entonces, realmente, si no se tiene esa educación alimentaria, que no tienen por qué tenerla, porque al final deberían. Pero tal y como está la sociedad, pues está difícil porque no estamos a la sanidad pública por todo esto. Entonces, desde casa también entender esos cambios que ha habido, cuando ha habido cambios ya no solo de un día, sino que vienen a lo mejor de un menú anterior que también lo que nos estamos encontrando son en muchos centros que esos menús que esos menús no vienen supervisados ni elaborados por nutricionistas. Entonces, cuando te encuentras un colegio así, que ese menú viene, te pongo a lo mejor en el peor de los casos, que lleva años sin revisarse ni nada, que a lo mejor lo elabora cocina, que, claro, cocina entiende de darle sabrosidad ahí a la comida, pero a nivel de nutrición a lo mejor no, o quien lo haga, que ahí ya te puedes encontrar de todo. Entonces, claro, ese cambio choca mucho. Entonces, choca mucho al niño, que a lo mejor si le estás dando algo muy palatable, y de repente le metes verdura, choca, le choca al padre, a cocina, el tener que cambiarle ahora todo lo que ya tiene esa rutina de platos, de recetas y demás, ahora porque tengo que cocinar esto, me lo van a rechazar y me lo van a tirar. Entonces, conlleva un trabajo a todos los niveles. Y nosotras intentamos abarcar y formar a todos. Claro, y de hecho es dar a conocer, ¿no? Es enseñar y ayudar a que conozcan que es tener una alimentación saludable, ¿no? La clave de la dieta no me gusta nada, es nutrición. Es alimentación. Alimentación. Alimentación, conocer alimentos, o sea, que el niño conozca sabores, texturas, alimentos en sí, alimentos de temporada. Hay niños que en talleres y demás nos hemos encontrado que no saben ni lo que es una cachofa. Claro, claro, es que eso no puede ser. Bueno, yo creo que eso ya no puede ser, que eso ya tiene que venir ya desde abajo, desde bien pequeños. Y además, tenéis recursos también, ¿verdad que sí, Vanessa? Y también tenéis por meses, ¿verdad que sí? Las verduras, las frutas de temporada para ir pensando. Somos muy fan, somos muy fan de y de promover alimentos de temporada. O sea, realmente al final comer saludable, ahora mismo no es el mejor tiempo para decirlo, pero comer saludable, si comes de temporada, debería ser más barato. Entonces, más barato, más sostenible. Entonces, digamos fomentar que esa alimentación sea saludable, pero además con alimentos de temporada. Entonces, enseñar a los niños, mediante el juego, que también nos gusta mucho y nos gusta crear todo tipo de didácticas también a través del juego, con alimentos de temporada que conozcan, que saboreen, que prueben. Entonces, sí que, lo siento, voy a hacer un paro. No te preocupes, no te preocupes, bebes agua tranquila. Lo que te decía, el poder trabajar con ellos y dar a conocer esos alimentos con todos los recursos que tenemos en la web, que sí que es verdad que tenemos gratuitos, algunos con vosotras, que se verán. Sí, se verán, eso quedan unas semanillas, están a punto de salir, pero nos tenemos que esperar unas semanas. Sí, o sea, al final nos gusta para eso, porque muchas veces tanto en adultos no se conoce. No. Entonces, el trabajar con ellos, los productos de temporada, lo que tiene que haber en el plato, hacer todo tipo de didácticas, o bien con juegos o bien con alimentos, ya de por sí, de llevar a los centros o a las charlas o demás, que lo tengan tal cual. Sí, que eso les encanta. Entonces, claro, nosotras a nivel con niños intentamos darlo de forma todo lo ameno posible y didáctico y que conozcan. Entonces, ahí, vamos, es echar la imaginación y ponerlo en práctica. Claro, porque además es que es divertido, no solo para vosotras que creáis estos materiales, estos recursos, sino que también para los críos se lo deben pasar genial. Sí, la verdad que verlos probar cosas, verlos el cocinar, o sea, el que entren a la cocina con sus familias, o sea, intentamos que ya la alimentación no solo se quede en algo solo en cuestión de teoría. En cuestión de teoría o porque te tienes que alimentar, no, no, o porque tienes que comer, no, te tienes que saciar, no estamos hablando de eso, claro. Claro, el poder incluso trabajar la educación alimentaria con los niños a nivel de familias, también en los colegios, pero ya a nivel de familia, el poder meterlos en la cocina y compartir un ratito de una actividad todos juntos, o sea, aparte de que también a ellos les va a ayudar y va a facilitar el que proveen ciertos alimentos y ciertos platos, el ya compartir ese ratito de decir, tu hijo está pasando tiempo contigo de calidad. O sea, ahí, eso se nota. Totalmente. El otro día recuerdo, bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que enviasteis un post de una pizza con base de brócoli, ¿puede ser? ¿De brócoli? ¿De brócoli o de alguna verdura? Y pensé, esto se te hace, dije, esto se te hace, porque además es una comida que la puedes hacer con tu hijo o con tu hija, lo elaboras y luego lo pruebas seguro, que se quedan aluminados. Claro, es que cuando lo, claro, es muy difícil que el niño te coma brócoli si nunca lo ha visto. Claro, si nunca lo ha visto, si nunca lo ha probado, si no sabe de dónde sale, de dónde viene. Claro, entonces, el que contigo pueda hacer una receta así sencillita a su medida y que lo vea, que ya de por sí vaya contigo a la compra, lo elija, llegues a casa, lo cocines, lo cortes, que toque la textura que tiene, cómo huele, o sea, va a ser mucho más fácil que ese plato luego lo quiera probar porque lo ha hecho él contigo, que si se lo pones así, le pones algo verde directamente en el plato y te dice esto que es. Claro, qué bien, qué bien, qué consejos más buenos que acabas de dar. Es difícil porque muchas veces nos cuesta mucho el tema del ensuciar. Entonces eso de que ensucien en casa o ya no solo la suciedad, sino el tiempo, que muchas veces como vamos corriendo, es como termino antes, pero es que realmente eso va a ayudar mucho a que el niño acepte. Sí, y yo creo que eso del tiempo seguro que se encuentra un momento a la semana, ni que sea un día, ni que sea un viernes, un día por la mañana, ese rato, esas dos horas, que tú en media hora lo harías, pero sabes que tardarás dos horas a hacerlo, pero da lo mismo, el disfrute que hacen, bueno, y que se manchen, que se manchen, un delantal, se hace falta, lo que sea para proteger, para proteger la zona. Mejor eso que luego que te pingue por ahí de pintura, vamos a ver cuál. Así que es, bueno, muy buena idea, yo creo que el momento que es posible encontrarlo. Claro, nosotras por eso a nivel de nutricoles intentamos abarcar esa parte también, de formar a esas familias, porque luego también muchas veces el menú se queda en el menú del colegio, pero luego en casa, cómo se complementan esas cenas. Claro, y el desayuno, la merienda, cómo se complementan. El desayuno, los cumpleaños. Uy, los cumpleaños. Claro, es todo eso que dices, vale, sí, yo sé que en el colegio, pues van a dar como ciertas didácticas o fiestas que van a hablar de alimentos o lo que sea, está el menú del colegio que va a estar bien alimentado, pero luego qué. Claro, luego qué, luego en casa, qué haces a la noche y vuelvo a insistir con el desayuno y la merienda. Sí, o sea, son de las comidas más, digamos, conflictivas que puede haber, porque realmente yo creo que también nos ha influido más la industria alimentaria, entonces es muy difícil, claro, comida y cenas, hasta cierto punto, pues es lo que hay. Sabes que metes ahí la verdura, como sea, un puré o lo que sea y listo, pero los desayunos, las meriendas, son las comidas quizás que tienden a meter más dulces. Claro. Las dulces o lo que ven en la tele, que anuncian. Ya, ya, claro. Bueno, se debe evitar totalmente, es decir, esto, bueno, la bollería, lo que es la bollería, en mi casa no entra, dijéramos, no entra y ya está, pero de todas modas tengo conflicto con el desayuno y la merienda, porque yo pondría dos piezas de fruta o ni que fuera una y no hay manera. Claro, también hay que entender que los niños luego llegan a una etapa, que depende luego de cada niño, pero que empiezan en una época un poco selectiva. Claro. Entonces eso también a las familias les vuelve locos. Si encima en el comedor dejan de comer, pues eso también a nivel de docente, eso personal de comedor es como cómetelo y tal. Claro. Y hay que entender que es una etapa también normal en el desarrollo del niño, o sea, llegan a una edad entre los cuatro y los cinco años, o quizás más tarde, que de repente empiezan a dejar de comer, dejan de probar cosas nuevas, dejan de comer cosas que hasta el día anterior les encantaba. ¿Y eso por qué? Normalmente es una etapa que empiezan ya como más, claro, ya a los cuatro o cinco años son algo más mayores, empiezan a ser más conscientes. Entonces es como cierto rechazo a cosas nuevas, porque al final también muchas veces, por ejemplo, los sabores amargos, por naturaleza los tendemos a rechazar. Entonces es como empiezas a salir un poco de esa parte de desarrollo, a elegir. Entonces ahí, pues claro, empieza. Yo, por ejemplo, en mi caso, esa neofobia o esa selectividad me duró bastantes más años. Bueno, yo he sido niña que ha sido muy conflictiva con las comidas. Entonces sí que empiezas a rechazar ciertos alimentos o bien porque no los conoces, que es un poco lo que hablamos, que si ya de por sí esa etapa es normal en el niño, si encima no le estás involucrando a la hora de comprar, de no conoce ese alimento, vas a tener mucho más difícil que lo acepte. Claro, claro, porque no le estás ayudando a que conozca ese producto, a que sepa lo que es. Claro, o sea, ya de por sí tiene ese miedo a probar cosas nuevas, que es normal, y tampoco se lo estás poniendo más fácil. Claro. Entonces es una etapa un poco complicada, pero que lo importante es que las familias sigan dando ejemplo y que esos alimentos sigan estando en casa. porque igual que aparece, llega un momento que de la noche a la mañana le da por probar o te ve a ti comerlo y te coge un momento y te dice, ay, quiero esto y voy a probarlo. Y te dice, ay, qué rico. Y dices, claro, si hasta antes lo estabas probando. Claro. Ahora, bueno, has dicho una, bueno, una de las cosas súper interesantes que encuentro es el hecho de que te vean a ti comerlo. Sí. Es decir, ya desde bien pequeños, desde que nacen, de hecho, que te vean que comes fruta, que comes verdura, que tienes una alimentación equilibrada con todos los ingredientes necesarios en un plato. Claro, o sea, un niño no te va a pedir para merendar, por ejemplo, una manzana, si no lo ve en casa. Claro, 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 si no ve que tú comes manzanas, claro. Claro. Entonces, está muy bien que en el colegio, pues a lo mejor se hagan, que se fomente, desde los profesores, desde el menú del comedor y tal, pero claro, si en casa no lo ven. Claro, si en casa no lo ven. Ellos escucharán, sí, muy bien. Sí, una manzana, lo he visto en clase, pero en las cuentas de una manzana, dos manzanas. Pero claro, no sé a qué sabe. Claro. Entonces, ahí lo importante y el ejemplo mayor del niño es que lo vean en casa. Claro, muy bien. Y que lo tengan también al alcance, que esa es otra. Claro, claro, que lo tengan, que tengan, bueno, yo digo en la cocina a tener el bol, ¿no? Que lo tengan en la mano y que en algún momento, si tienen hambre, pues que lo vean y digan, uy, que sé cómo sabe esta mandarina, ahora que es época, esta mandarina y tal. Mamá, ¿me la pelas? Claro, qué bien. Que te va a ser fácil. Claro, claro. Bueno, lo vamos a poner en práctica, ¿eh? No es fácil, no es fácil. O sea, yo creo que con temas niños hay que tener mucha paciencia. Sí. Pero lo importante es ser también constantes. O sea, realmente al final no te va a aceptar algo de la noche a la mañana. O sea, al final requiere tiempo. Y si en lo que es el entorno de ese niño, pues al final todo está a favor, va a ser mucho más fácil. Claro, claro. Y hacerlo también natural, ¿no? Digo yo. Sí. Sí, sin conflictos, sin peleas, sin nada. O sea, realmente muchas veces cuando te dicen, no, claro, es que no quiere comer, es que las lentejas se las deja y tal. Claro, claro, ahí está el ejemplo, que lo vea en casa, que también esté cocinado de forma, digamos, vistosa, ¿no? Porque si le pones algo que se ha pasado de cocción, que está blandengue, que tal, pues es que claro, ni él se lo va a comer, ni quizás tú te apetece comértelo. Pero si, por lo que sea, muchas veces lo que hablamos de que conlleva constancia, paciencia y demás, pues a lo mejor ahora rechaza las lentejas. La semana que viene a lo mejor también te la rechaza o no quiere. Pero si todo lo que tienes en casa es saludable, pues al final te da un poco igual que no se coma las lentejas y se coma unas nueces y un plátano para merendar. Y que digas, bueno, pues no quieres comer ahora, no tienes hambre, no comas. Cuando lleguen las meriendas, pues a lo mejor ya le tiene más hambre y se va a comer algo, digamos, saludable. Porque lo que hay en casa es saludable. Claro, claro, porque es lo que hay. No hay tentaciones diversas en el armario. Claro, ahí entra ya el tema de lo que hablamos de desayunos y meriendas. Entonces, que también, si lo hay en casa, al final es complicado porque al final el niño aprende a decir, esto me lo dejo, pero sé que luego a la merienda me van a venir a buscar con un bollito. O sé que en casa, en el armario, voy a echar mano y me alimento de eso. Y llega la cena y otra vez pues no quiere comer. Entonces, eso sería ya otro problema. Claro, que muchos te dicen, no, es que no come, no quiere comer y tal. Pero claro, cuando revisas es porque ya desde el desayuno, lo que hablábamos, empieza pues el colacao, las galletas y tal, que es dulce, muy palatable, muy gustoso, con mucho sabor. Llega la comida, pues no hay hambre. Claro. Y a la merienda, como al final toca algo parecido, a la cena tampoco. Entonces, todo lo que es la fruta, la verdura, pues te la rechazan. Claro. Qué fácil que es, ¿eh? Qué fácil que es no hacerlo bien, digo, ¿eh? Y qué fácil es hacerlo bien a la vez. Al final, como ves, son muchos casos. Está el tema de la neofobia que hemos hablado, el tema de los desayunos y demás, el tema del ejemplo en las familias. Sí. Entonces, y luego ya no te digo nada si encima también metemos a los abuelos. Ah, bueno, claro. Claro, es verdad. Claro, yo esta fase ya la tengo olvidada, pero ahora que lo has dicho me he acordado. Claro, el tema de abuelos o lo que hablabas antes de los cumpleaños también, de decir, vale, en casa lo hacemos bien, pero es que constantemente un cumpleaños, una celebración, una fiesta o un tal, y al final gestionar eso también es complicado. Entonces, claro, el trabajo que intentamos hacer en Nutricoles, aparte de concienciar, es también trabajar en todos esos ámbitos. Claro. Tanto con charlas con padres para educar, porque al final, en lo que hablamos, en casa hay que seguir esa alimentación saludable. Sí, pero luego también el colegio a nivel de lo que hablábamos antes, o bien talleres con niños, o bien formación a docentes o cocina, y luego también el tema abuelos es un poco más complicado, pero hay que ir un poco trabajando en todo ese entorno del niño. Claro, claro. Oye, pues está súper bien. Voy a, cuando suba, bueno, cuando suba la charla, voy a poner la web de Nutricoles, voy a poner el contacto de Instagram, de Facebook, por si alguien necesita contactar con vosotras. Sí, además en redes, en redes además, a nivel de recetas también hay cosas muy sencillas, saludables. Es lo que te va a preguntar, es decir, lo que ofrecen Nutricoles es, bueno, es un montón, bueno, ya lo has explicado, pero claro, estos recursos que tenéis, estos materiales, estas recetas, claro, es que son accesibles, es decir... Sí, sí, o sea, claro, a nivel de servicios, pues tenemos los que tenemos, pero luego sí que en redes intentamos también compartir mucha, tanto recetas como mucha información. Claro, claro. Información importante para poder ayudar a, bueno, a tener una alimentación saludable y una nutrición buena. Claro, ahí, o sea, intentamos, hay mucho contenido de valor en nuestras redes y luego también en nuestra web. Sí, muy bien, qué bien, qué bien. Pues no sé si alguien que nos está viendo tiene alguna duda, que le quiera preguntar a Vanessa, si no nos preocupéis, porque, bueno, pondré el contacto de Vanessa en Nutricoles, así que podéis contactar con ella. Y no sé, Vanessa, si quieres explicarme alguna otra cosa interesante o terminar... A ver, la verdad que desde Nutricoles estamos muy agradecidas también de poder estar en contacto con vosotras, porque realmente sabemos la labor que hacéis y que al final, o sea, nosotras no tendríamos el trabajo fácil sin vosotras, porque realmente nosotras tenemos, digamos, ese conocimiento, pero realmente vosotras estáis cada día ahí con los niños. Sí, gracias, 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 te lo agradezco un montón, Vanessa, a ti y al equipo. Nada, ya sabes que nosotros estamos súper contentas. Y tenemos muchas ganas, muchas ganas de ya poder sacar los recursos que estamos colaborando con vosotras y nada, eso quedan unas semanitas y ya lo sacamos y será estupendo. Poder ayudar a familias, a escuelas, que puedan ver... Sí, yo creo que al final el poder estar en conjunto y demás, tenemos el mismo objetivo, tenemos la misma misión. Entonces yo creo que trabajar y estar en contacto de forma unida vamos a conseguir mucho más. Qué bien, qué bien. Bueno, es lo que se dice siempre, ¿no? Bueno, lo que se dice, lo que pasa. Cuando trabajes en equipo, las cosas salen solas, que digo yo. Sí, a nosotros eso nos encanta. El trabajo en equipo al final es... Nosotras somos tres, pero luego tenemos nuestra red también de nutricionistas y lo mismo. O sea, realmente al final el trabajo en equipo puedes llegar más lejos de lo que puedes hacer de forma individual. Qué bien, qué bien, Vanessa. Pues nada, pues con muchísimas ganas de, bueno, ya de poder ver los recursos, es decir, de poder verlos, de poder descargarlos y mejor a Ted. No, estoy ya mejor, estoy ya, lo que pasa es que ya me queda, ya mocos ahí, pero bueno, es que es lo que toca ahora. Claro, sí, sí, ahora es lo que toca y, bueno, a lo mejor tienes algún remedio alimentario. Pues realmente para estas cosas es mucho líquido. Mucho líquido, mucha agua. Mucho líquido, mucha fruta, mucha verdura, que al final, claro, esto es algo que también muchas veces parece que lo solucionamos siempre con lo mismo. Sí, bueno, no, bueno, con lo mismo. Yo te voy a decir el zengibre, pero... Sí, sí, también, también. Lo que pasa es que el zengibre a mí personalmente me gusta... Lo paso un poco mal con él, pero sí, a nivel de nutrición parece que nos centramos siempre en lo mismo, que todo es con fruta, verdura y demás, pero es que realmente... Es pasar el tiempo y hasta que pasen las horas, los días y beber mucho líquido y, bueno, la fruta y verdura, pues claro que ayuda. La fruta y verdura está llena de vitaminas, de nutrientes, entonces es que al final, claro, más vitamina que esa. Claro. Tomamos nota, Vanessa. Muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que nos has contado, por esta introducción tan chula y de nutricoles, de quiénes sois, qué ofrecéis, qué hacéis y por qué lo hacéis. Y todo lo que abarcáis, es decir, escuelas, familias, educación, bueno, nutrición para los niños, es decir, todo y que además que seáis tan naturales y tan abiertas como sois, porque esto también se agradece mucho. Sí, somos muy... nos gusta más de tú a tú, porque al final yo creo que es la forma de ser mejor, porque igual que a quien ayudamos, nosotras también hemos pasado por ahí. Bueno, eso suele pasar, y cuando pasa, lo bonito es, claro, que puedes ayudar no solo con tus aptitudes, dijéramos, de educación que hayas tenido, de las carreras o de los títulos que tengas, sino que has pasado por ello, has vivido por ello, y entonces es una de las mejores fórmulas o maneras para poder ayudar a aquella persona que necesita. Claro, nosotras también en algún momento hemos estado en el otro lado. Claro, claro. También hemos estado en el otro lado con nuestras cosillas, yo como te decía, he sido muy mala para comer, mi compi Bea también ha tenido lo suyo también con la comida, y Natalia no, pero Natalia pues en otros aspectos de la alimentación tampoco lo hacía bien. Entonces sabemos cómo cuesta hacer el cambio, el adaptarse, el relacionarse a nivel de salir a comer fuera y, o sea, hemos estado ahí también. Lo habéis vivido, y como lo habéis vivido, qué mejor vosotras para poder enseñar y para poder ayudar. Claro, está genial, está genial Vanessa, qué bien. Pues me has muy feliz, ¿eh? Esta charla, esta pequeña entrevista. Seguiremos con más por ahí. Dime. Que seguiremos con algunas más, muy pronto. Sí, sí, sí. Bueno, ahora muy pronto, nada, en unos días volvemos a hacer otra. Sí, con Natalia esta vez. Con Natalia, sí. Y bueno, vamos a seguir haciendo, o sea, que genial, vamos a sacar temas súper interesantes, ya verás. Yo creo que sí. Y lo habéis disfrutado muchísimo. Qué bien, Vanessa, pues muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, un beso enorme. Y yo. Y nos vemos pronto. Y gracias, nos vemos súper pronto, y gracias a todos y a todas que habéis venido a la charla, la voy a subir, ya os avisaré por stories, y pondré todos los contactos de Nutricoles para que podáis contactar con ellas, ¿de acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, Vane. Pues muchas gracias. Igualmente, a todos. Chao. Chao.